Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Que tengan un día maravilloso, espectacular. Bueno, lamento decirles que soy yo, y no la chica que estaba narrando. Lo que pasa es que ella no pudo continuar. Y hay unas chicas que me están pidiendo la historia, pues quedaron con la intriga. ¿Y cómo las voy a dejar así? Entonces la continuaré yo. Capítulo 6 Terry se había dado cuenta de que desde que llegaron al High School San Pablo, Annie y Patricia eran muy amigas de los hermanos Corwell. Después, durante un partido de fútbol americano, ve que Karen siempre se ha mostrado muy coqueta con Michael, el capitán del equipo. Se notaba que se gustaban. Eso le dio una gran idea. Las cinco hermanas se reunieron con Terry en su casa, porque él las había invitado. Las chicas llegan bien arregladas, bastante arregladas. Se veían más hermosas de lo normal, pero como siempre Candy las opacaba. La sencillez y la cara de inocencia era lo que le hacía ver más hermosa que las demás. Las bellas chicas entran a la casa y toman asiento en la sala. En eso Terrence se presenta con una sonrisa de oreja a oreja. Todas se emocionan, incluso Candy por un momento pensaron que Terry había aceptado ser su macho alfa. Pero por desgracia no fue así. Chicas, gracias por venir. Les da un beso en la mano a cada una. Les comento que tengo una idea que nos beneficiará a todos. Terry dijo. Como ustedes saben, soy un lican 100% puro. Y por lo tanto tengo la capacidad de convertir a otros en lican. Sé que a Annie y Patricia les gustan los hermanos Corwell. Y he visto que a Karen le gusta Michael, el capitán del equipo de fútbol. Puedo hacer que ellos sean como nosotros. Y así ustedes ya no más estarán solas. Patty dijo. Nosotros estamos acostumbradas a las transformaciones, pero para ellos será muy doloroso. Y serán bastante agresivos. Matarán mucha gente. Tendríamos que encerrarlos al principio, hasta que aprenderán a controlar sus emociones. No sé si sea buena idea, decía Annie. Hablemos con ellos y les contaremos la verdad. ¿Y si no aceptan? Pues los mataremos, dijo Terry. Empezaré con Michael hoy mismo. Elisa, ¿a ti no te he visto con nadie? ¿Acaso no te gusta un hombre en particular? Sí, respondió la pelirroja. ¿Y quién es? Preguntó Terry. Tú. Lo siento, Elisa. Yo solo tengo ojos para Candy. Búscate otro. En la escuela o donde quieras. Y yo lo convierto para ti. Elisa se queda pensando, al darse cuenta de que no tiene elección, dice. Está bien. Buscaré uno y después te informaré. De acuerdo, dice Tarrantz. Y como ahora, ya llegamos a un acuerdo, no queda más que celebrar. Y para eso invité a unos amigos. Apenas había terminado de hablar Terry cuando el mayordomo dice. Señor, ya llegaron sus invitados. Diles que pasen, por favor. En eso van llegando los hermanos Corwell. A las chicas Annie y Patty les brillan los ojos. Cuando el capitán del equipo de fútbol, Michael, entra a la casa. A Karen se le acelera el corazón. Después llegan otros jóvenes más. Mark, Charlie y Cookie. Finalmente llega Robert y dice. Hey, Grantchester. Espero que no te moleste, pero invité a una amiga. Ella es... Susana Marlow. También estudia en el San Pablo con nosotros. Hola Terry. Tenemos una clase juntos. Dejó la chica. Tarrantz. Estamos juntos en la clase de artes. Este hecho molesta muchísimo a Terry. Se suponía que él los había invitado para ver si Elisa se interesaba en alguno de ellos. Y ahora esa chica estaba distrayendo a los hombres. Todos se divertían bastante bien. Comieron y vivieron. Y platicaron de muchas cosas. Algunos se comían unas ricas... ¡Wummi! ¡Neles! ¡Dios mío! El ambiente era bueno y todos se sentían cómodos. Pero a las cinco chicas no les cayó bien esa rubia de ojos azules. Ella olía bastante a jazmín. Prácticamente se había echado toda la botella. Elisa notó que en sus bolsas de sus jeans traía pétalos de jazmín. En la orilla de su zapato de pamantir se le salían unas hojitas. Esa chica trataba de esconder un olor. Pero para el poderoso sentido del olfato de Candy y Terry, ellos ya sabían que esa mujer era como ellos. A Elisa le costó darse cuenta. Para Terry la fiesta fue un fracaso. No cumplió con el objetivo que Elisa eligiera un hombre. La pelirroja estuvo más al pendiente de los movimientos de Susana que de los hombres a su alrededor. Maldecía para sus adentros. Susana no debió venir. Esa tipa le había arruinado su plan. Los chicos se fueron, pero Terrence le pidió a Michael que se quedara un rato más. Necesitaba hablar con él. Y bien, Gran Chester, ¿qué se te ofrece de que quieres hablar? Jiji. Mira, ven al espejo. El joven Michael se para frente al espejo entonces. Terrence dice. ¿Te gustaría ser así de joven eternamente y fuerte? ¿A quién no le gustaría? Claro que me gustaría. Pero no se puede. Bueno, de eso quiero hablarte. Yo sé cómo hacerte eternamente joven, dijo Terrence Gran Chester. ¿Tú, Gran Chester? ¿Y cómo? Preguntaba incrédulo el atractivo deportista. ¿Qué edad me calculas? Pues como 17 años. Pero si dices que tienes 20 años, sí te creería. Bueno, tengo 119 años de edad. Michael empezó a reír. No inventes, Gran Chester. ¿Acaso eres Drácula? Claro que no, dijo Terrence. Haciendo cara de asco. Además, dicen que Drácula está muerto. Solo dime, Michael, ¿quieres ser joven eternamente? Sí. Te respondo que sí, ¿a cambio de qué? Porque yo sé que en este mundo nada es gratis. En eso tienes razón, todo tiene un precio. Terry caminó de un lado a otro y dijo, a cambio de estar al lado de Karen para siempre. O, esta que la muerte lo separe y lo demás, tendrás varias habilidades. Al lado de la belleza de Karen, el joven Michael le brillaron los ojos, pero ella siempre será joven y hermosa. Así es, dijo Terrence. Claro que acepto, dijo Michael. Al principio será algo doloroso. Tendrás calentura, dolor de huesos y estómago. Después tendrás mucha hambre. Mucha hambre. Sentirás ganas de matar. Por eso es que debes pedir permiso en tu casa de pasar un par de días aquí conmigo para poder ayudarte a controlarte y simular ser una persona normal. ¿Y cuáles habilidades tendré? Verás en la oscuridad. Serás más fuerte que cualquier otro hombre y podrás correr más rápido que cualquier vehículo, entre otras cosas que ya irás descubriendo poco a poco. Respondió Terrence. Michael se sentía emocionado y dijo sí. Acepto. Me casaré con la belleza de Karen y cuidaré de ella para siempre. Pero quiero ese poder. Serás un Likans. ¿Qué es un Likans? ¿Acaso es un hombre lobo? Pues, sí somos lobos, pero... Permíteme explicarte. Respóndete a Rance. Un hombre lobo es una persona que literalmente se convierte en un lobo de cuatro patas y se transforma en merced de la luna llena. Y no puede evitarlo. Nosotros los Likans nos transformamos a voluntad propia, es decir, cuando se nos da la gana. Aunque las facciones son del lobo. No perdemos la forma humana y podemos elegir entre correr con solo dos o cuatro patas según como la situación lo amerite, entre otros detalles que con el tiempo te darás cuenta. Y tú, Michael, serás uno. Michael se quedó incrédulo por unos segundos, pero de inmediato dijo sí. Acepto. ¿Qué me vas a hacer? Solo tengo que rasguñarte. ¿En serio, Terrence? ¿Solo rasguñarme? ¿No tendrás esas uñas todas cochinas? ¡Qué asquerosidad! No, señor. Están limpias y limadas. Sí. Solo no te asustes. Recuerda que serás igual a mí. Así que agárrate bien las bolas y aguanta. Toma asiento. Resiste. Por nada del mundo corras. Michael traga saliva. Estaba asustado. Había visto esas películas de terror de hombres lobo y siempre pensó que solo eran invento de algún escritor, pero ahora sabía que todo era completamente real. Terrence empieza a transformarse. Es una escena realmente aterradora. Los ojos de Terrence lo miran como si fuera a matarlo, pero Michael se aguantó el miedo. Trago saliva mientras el imponente Lican se acercaba a él. El gruñido que emitía hizo que Michael casi se orinara en los pantalones. Y casi se transforma en el ayuoki. Pero al ver ese imponente zar, le gustó la idea que pronto se vería igual a él. También recordó que Ter le dijo que solo tenía que rasguñarlo, así que Michael extiende su brazo y agacha la cabeza y cierra los ojos. Ha visto las garras de Terrence. Tan grandes y largas y fuertes que con eso podría cortar un bistec. Así que sabe que dolerá y mucho. Con esas garras podría partir un piloncillo. En eso siente las finas navajas de las garras de Terrence entrar en su piel. Están tan filosas que apenas siente un ligero tocamiento. Cuando abre los ojos, su brazo está hecho tiras. La sangre sale a borbotones. Se taba la boca para no gritar. Terrence no está. Se ha ido. De la nada sale Candy. Lista con un botiquín médico. Michael solo la mira con los ojos desorbitados. Realmente está asustado. Tranquilízate, Michael. Todo saldrá bien, le decía Candy. Le inyectó un remedio para el dolor y otro para dormir. ¿Tú también eres una lica? Preguntó Michael. Sí. Le contesta Candy. Con el pretexto de cuidar a Michael, Candy pasa todo el fin de semana en casa de Terrence, dándole rienda suelta a sus pasiones. ¿Michael? Pasa todo el proceso con éxito. Toda la semana tiene dolores fugaces y algo de calentura, pero lo peor ya pasó. Ya pasaron siete días desde que Michael fue rasguñado en su brazo y no tiene ninguna marca. Es la luna llena y los tres jóvenes se van al bosque. Michael ve con fascinación la transformación de Candy. Hasta en eso ella realmente sensual quizás la veía así porque ella era uno de ellos. Terrence le da un zap en la nuca. Para que deje de verla, Candace y Terrence ya son licas. Ahora le tocaba a Michael. Mira la luna, decía Terry. Concéntrate, Michael. Concéntrate. Concéntrate. Desea convertirte en eso, Michael. Comienza su dolorosa transformación. Sufre. Intensamente. Empieza a sudar literalmente con los huesos. Le truenan. Le salen lágrimas donde está sufriendo, pero al final lo consigue. Es un lican igual que a Terrence y Candy. Los tres chicos corren por el bosque. Michael jamás en toda su vida se había sentido tan vivo. Todo lo veía con claridad. No parecía lo profundo del bosque que experimentaba fácil. ¿Era felicidad? Sí. Eso sentía. Después sintió un hambre y le dio un olor delicioso. Era un grupo de excursionistas. Estaba tocando la guitarra y otros cenaban. Su instinto le decía, ve y come. Pero Candy y Terrence con el pensamiento le hablaron y le dijeron que no. Terrence es un lican puro. Era mil veces más imponente y grande que Michael. En definitiva Terrence era el alfa. Que había que obedecerlo. Se van los tres corriendo en el bosque, ven un grupo de ciervos y es allí donde los tres dan rienda suelta a sus instintos. Eliminan y comen y después regresan a casa de Terry. Él y Candy a voluntad regresan a ser personas. Pero Michael no puede después de concentrarse mucho lo logra. Los tres están felices. Funcionó. Candy le dice. Michael, como ya estás listo, mañana tienes una cita con Karen. Ella tiene que presentarse contigo tal y como es, cerrándole un ojo. Michael se pone rojo de la cara. Terry le había dicho que Karen tiene ganas de aperearse. Y que en cuanto lo vea le dará el olor. Así fue el día siguiente. Karen va a casa de Terrence, viene arreglada. La están esperando para cenar. En cuanto entra a la casa de Michael, le da un delicioso olor. Karen está en celo. Ese olor lo volvía loco. Karen por su parte de inmediato nota que Michael no es el mismo cambiado. Terrence se ve más atractivo. Y de inmediato se sientan juntos y se toman de la mano. Esa noche la pasarían juntos. Terrence aplaude. Para sus adentros funcionó. Espero que Archie y Alistar también funcione. Al día siguiente, Terrence se da cuenta que Susana está en las mismas clases que él. La chica las ha cambiado para estar cerca de él. Ella también está en celo. Pero Terrence no tiene interés en ella. Su pensamiento solo está en Candy. Solo tiene un par de clases juntos. Por desgracia, casi no la ve. Y ese hecho hace que piense más en su pecosa. Mira el reloj, cuenta los minutos para que sea el almuerzo y come junto a ella. Desde el día de la fiesta, las cinco chicas se dieron cuenta que Susana andaba tras Terrence. Pero ellas no permitían que se le acercara. La insípida, como le decían ellas, no tenía oportunidad para hablar con Terry. En clases no se podía. Y fuera de ellas, mucho menos. Por fin es la hora del almuerzo. Y allí sentada está Candy con sus hermanas a Terrence. Ya no le importa que sus hermanas estén presentes o no. Ellas ya saben que Candy es la única que le interesa. Además, ellas ya están enamoradas de otros, con excepción de Elisa. Hola, chicas. Toma la mano a Candy y se lleva a otra mesa ante la mirada de todos. Estaba claro. Candy y Terry eran novios. Y se notaba el gran interés de Terrence hacia ella. Él tenía un brazo en el respaldo del asiento de ella y con su otra mano sostenía la mano de ella. Candy, deberías hacer la audición para el papel de Julieta, decía Terrence. La actuación no se me da, respondió Candy. Solo haría el ridículo, además. Como ya te dije el otro día, es ahora tengo mi taller de enfermería y no puedo. Hubiera sido magnífico que tú hicieras el papel de Julieta y yo el de Romeo. Sería algo maravilloso y romántico, dijo Terrence. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!